Por pedido del gobernador, y en esto de pedido del gobernador en cuidar los puestos de trabajo, fundamentalmente ese es el objetivo, cuidar las fuentes de trabajo y cuidar aquellas instituciones médicas que históricamente han dado servicio a toda la población, pero también nosotros tenemos que cuidar esas instituciones médicas que son prestadoras de los afiliados de la obra social provincia. Entonces se articuló con el CIMIN, que forma parte del colegio médico, una ayuda financiera que por supuesto no es ningún regalo porque lo tienen que devolver con prestaciones médicas, pero en este rescate se evitaba el cierre de la maternidad y de la guardia pediátrica. Eso nos evitó que hubiera pérdida de puestos de trabajo y un centro de salud que está funcionando y hay que continuar funcionándolo. Entonces esto es lo que hablamos siempre de lo público y lo privado, y que la salud es una sola. El Estado no puede dejar de lado una entidad médica, sea esta o cualquier otra, y dejarla que cierre tan libremente. Entonces el gobernador lo primero que decidió fue dar este apoyo financiero. O sea que se han acomodado, digo, va a seguir funcionando como venía hasta el momento. Esperemos que sí, que generen ese acomodamiento. A ver, las clínicas privadas se han visto muy estresadas también en este último tiempo. La inflación del 280 y pico por ciento anual en salud ha llegado al 490%, sobre todo dado por los medicamentos. Obviamente esto lo han sufrido las entidades médicas privadas. Pero hay otro tema que se dejaron de percibir las entidades médicas privadas, que fue el sistema FESCAS, que es un subsidio del 50% de los sueldos de todo su personal. Eso se llegó hasta enero. Por supuesto que en febrero dejar de recibir ese subsidio, que era nacional, se sumó a la problemática inflacionaria de salud. Entonces, bueno, tenemos que colaborar, el Estado tuvo que colaborar en este sentido con una de ellas. ¿Ministro, el monto que va a aportar el gobierno? Ya se aportaron 150 millones en tres cuotas, que tienen que empezar a devolver el mes que viene. Francisco, que era el área de urgencias antes, bueno, ese lugar que finalmente lo va a tomar el Ministerio de Salud, ¿qué va a funcionar ahí? Bueno, donde funciona el Papa Francisco, se está dependiente del Ministerio de Desarrollo. El Ministerio de Desarrollo está reacomodando un lugar, la verdad, muy superador a donde está ahora el Papa Francisco. Ese edificio pertenece al Hospital Rawson, y por ende al Ministerio. Entonces, cuando se mude, aquellas personas que están haciendo uso de los servicios del Papa Francisco, vamos a refuncionalizarlo nosotros. Hay varias ideas para refuncionalizarlo. Estamos con el director y el ministro viendo qué decidimos, creo que vamos a terminar tirando la moneda a ver, porque los dos tenemos ideas parecidas, pero distintas, pero sí, eso lo queremos refuncionalizar. ¿Es probable que eso sirva para algún tipo de prácticas, de médico? No, no, posiblemente sea de hospedaje a aquellas personas que vienen, familiares, que vienen de la periferia, para que están al cuidado de algún pariente en el hospital, en aquellas internaciones prolongadas.